Y para ir cerrando el video, el próximo caramba a tu caso es Cristian Urbina. En enero viene también la novia de Cristian Urbina. No, febrero. Febrero. En el mes del amor viene la misteriosa también a verla. Sí. ¿Cómo se llama ella? Bueno, yo voy a meter el nombre de ella. Ah, que usted es planche. Sí, planche yo y... Usted es de sala porque es mucho planche. Ella me llamó por celular y me dice, pucha, aquí estoy a planche. Ella dijo que yo lo iba a conocer, que ya... Y la fregada así se haría, la muchacha se haría. ¿También viene para ver a Cristian Urbina? Es una bichita. Bichita. Salvadoreña. Es bichita, salvadoreña. Sí, es de allá de San Miguel. Ah, mire usted. Y sí, ella me... Bueno, ahorita es poco me dijo, Cristian vamos a hacer una rifa. Para ver si se le puede juntar un dinero para que compre un chancho para Navidad. Y en Navidad hagamos una comida familiar. Sí, esta misteriosa te puede ir a comer. Ok. Bueno, cerramos el tema entonces. El próximo que lo visitará es la misteriosa. Ella está en Estados Unidos. Ella es legable en Estados Unidos. Ok, ya se puso en mojarra. Esa es ilegal en Estados Unidos. Ok, nos vamos señores. Esto es descontroló. Cristian también próximamente viene la misteriosa, pero la americana. Todos los que me tienen envidia. Entre hombres y mujeres, hay de cuerpo a la cara, perro. Ajá, ahí está. Esto se descontroló. Mi líder, Jebuero, próximo dejará la yegua y tendrá una mujer. Estamos en eso de querer hacer una rifa. Estamos en eso de querer hacer una rifa para comprar un chancho, para un cerdo. Vale 55 lempiras. Vamos a sumarle 55 lempiras por 100 libras. Serían 5500 lempiras. 5500 lempiras. Entonces, en pocas palabras, con 200 dólares se compra el cerdo. 200 por 25. No, son con 250. Mejor que sobre. Mejor que sobre y no que falte. Parece que hay un dicho que ahí dice. El chancho tiene que ser antes. Tiene que ser antes de Navidad. Tiene que ser comprado el mero 23. Mero 23. Mero 23. Tiene que ser comprado el chancho. Sí, ahora estuvimos hablando con unas personas. Y pues quiero apoyar también. Yo me he unido a la causa para hacer una rifa de una canasta básica. De una canasta navideña. Que bueno, va a ser de 100 dólares. Y el número va a ser vendido en 20 dólares. O sea, de que van a ganar 80 dólares. Y todo el dinero que se recaude va a ser para comprar el chancho. Bueno, ahí va a decidir la persona si ese dinero lo quiere regalar para la canasta básica. Y donarla para el país o para la persona que... Así que no sé quién se quiera anotar para hacer esa rifa. Y luego se van a comunicar con Cristian. Y él les va a dar el número de SEO para que allí puedan mandar el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!